Nueva película de Robocop ya tiene director confirmado el cineasta sudafricano Neil Blomkamp dirigirá la nueva historia sobre el personaje del policía con forma de cibor. El director, experto en el campo de la ciencia ficción, ha dejado su firma en largometrajes como District 9, 2009, Real Elysium, 2013. El cineasta sudafricano Neil Blomkamp District 9, 2009, Real Elysium, 2013, dirigirá Robocop Returns, Robocop Regresa, una nueva película sobre el personaje del policía con forma de cibor, informó el medio especializado Deadline. Este filme del estudio Metro-Goldwyn-Mayer contará con un guión de Edne Omeyer y Michael Miner, que escribieron hace años una posible secuela de Robocop 1987, la cinta original del realizador holandés Paul Verhoeven, que, sin embargo, no llegó a ver la luz. La escueta sinopsis de Robocop Returns señala que, ante la anarquía que reina en Detroit, e, u, u, Robocop regresa para luchar contra el crimen y la corrupción en la ciudad. La película original definitivamente tuvo un enorme efecto en mí como niño, afirmó Blomkamp director experto en el campo de la ciencia ficción quien aseguró que ese filme tiene, un significado real debajo de la superficie, y que permanece como un clásico de la ciencia ficción de finales del siglo XX. Además, subrayó que, como en, los buenos westerns, filmes de ciencia ficción o dramas, en la historia Robocop es muy importante, la conexión humana. La cinta original de, Robocop, ingresó 53 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos en 1987 y fue nominada a tres Oscar, de los que se llevó la estatuilla al mejor diseño de sonido. El futurista policía apareció en tres películas más, Robocop 2, 1990, Robocop 3, 1993 y, Robocop, 2014, que contó con la dirección del brasileño José Padilla, Tropa de Elite, 2007.